¿Qué tal? 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 ¡Qué lindo día! ¡Va a sonreír! ¡Un guerrero en la batalla no se va a rendir! ¡Eso mi madre siempre me lo dijo a mí! ¡Qué sueño! ¡Qué dispuesto hasta conseguir! ¡Adelante señora! ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te veo? ¡Está muy genial! ¡Qué excelente! ¡La veo bien sonriente! Mientras yo lo hago esto ¡Cuéntelo que juega! ¡Siempre para adelante, nunca para atrás! ¡Hay que agradecerle a Dios por un día más! Los tesoros de esta vida son mamá y papá Por cosas materiales no lo hay que comparar Hombre de la pobreza, de su falta corrupción Desempleo, delincuencia y fracasa educación Aplica lo de ser ascensión en tu habitación Conectate al mundo real y ver las cosas como son La llamada pasada, una mala traspasada Llegaba al cuerpo su vida de una mujer que soñaba La mujer que estuvo a su pequeño ¿Dónde está mamá? Pregunta y yo muy feliz le apago el sueño Pero la prensa ni se entera Un gran juicio genera más, pero es lo que más se genera Dios sabe cuántas flores pone a cada primavera Hay mil formas de morir, solo una vida pasajera Cualquiera llama la atención con cualquier boludez De contenido vacío está lleno en internet Ya no me sorprende que todo esté al revés Vivimos la versión moderna de los tiempos de Noé Por eso hay que ser constante, el que persevera no alcanza al instante Sueño pequeño que se vuelve el grande Lo importante es que la humildad sea más gigante Yo no quiero hablar del presidente, ni diputados, ni los políticos Porque como veo la situación del Paraguay hoy en día Siguiendo el crítico, que es típico ¿Qué le vamos a hacer? Lo importante hermano, no perder la fe Porque Dios, tus problemas pueden resolver No importa cuántas cosas hiciste ayer Muchas gracias gente por prestarnos atención Esto solo fue un poquito de nuestro show Y agradecido con el chofer Lo importante es que nunca perder la fe Esto es lo que hacemos tratando de partir un poquito de nuestro arte Ya que Paraguay no se apoya tanto lo que es el rap, lo que es el acto humano Entonces es la nuestra manera de salir adelante Y por ahí te ha gustado lo que estamos haciendo Voy a estar pasando por tu asiento con este ahorrito Quisiera colaborar con nosotros Sería la muchísima ayuda Decía que tengan un excelente viaje Que Dios me lo venía acá a unos días Muchas gracias por su atención Gracias